Bueno, deciros como en otros vídeos, que si me veis la nariz aislada es porque la he tenido rota Así que me disculpáis, pero está volviendo a ponerse en su sitio Y bueno, vamos con el vídeo Hola a todos y todas, hoy os traigo una review En este caso es el primer tomo de manga de Dabd 1 De Yoshiki Tonogai Aquí podéis ver la portada bien Es de Editorial Ibrea La verdad es que tiene muy buena pinta, no sé si trae número de páginas No, bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, un grupo de chicos despiertan en una habitación cerrada Encuentran un cadáver colgando del techo y unos extraños códigos de barras en sus cuerpos Solo hay una manera de sobrevivir y escapar Encontrando al lobo mentiroso que se oculta bajo la piel de un conejo Bueno, yo cuando leí esta premisa Dice, pues es un libro que me puede gustar Y la verdad es que me recuerda un poquito Seguro que los que sois de mi quintas las recordáis A las primeras películas de Shaw Shaw, como lo queráis llamar Ya que también aparecían encerrados en una habitación Y tenían que intentar salir de ella Pues me recuerda bastante Es un libro quizá un poquito sangriento Con lo cual no lo recomiendo para gente sensible Tampoco lo recomiendo para gente que tenga excesivamente miedo Ya que este libro es, creo que es un tipo thriller psicológico Y me ha dado de ganas de leer los siguientes Aquí sobre todo es de presentación del juego Presentación de los personajes Pero están muy muy interesantes Así que los recomiendo totalmente Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí